Grupo Oro presentan ¿Qué va a pasar con Grupo Sisma? ¿Que si también es COFIA y no sé qué? ¿Deja de haber liquidez? Pues no sé, pueden congelar las cuentas Pueden entrar en una investigación la empresa Paralizan propiedades Y al ratito ni les pagan a ellos Ni la empresa Agarran a una persona que soy yo Que soy yo el responsable de todo esto A mí me meten a la cárcel Pero en la cárcel tampoco puedo seguir produciendo dinero Y menos le pagan a la gente Y dejan 10.000 familias sin recibir su patrimonio 10.000 familias defraudadas La gente va a seguir desconfiando del sistema financiero De nuestro país o de todo eso Y pues no sé, yo creo que esto Si de veras sacamos nuestros 2.000 El metro cuadrado cuesta 1.800 pesos O sea, con 1.800 pesos ya se puede acercar Comprar un metro cuadrado Nosotros en cierto plazo lo volvemos a revender O la otra empresa que estamos asociados Que se llama Atea Lo vende a 2.900 ya con su plusvalía Organizado y todo eso Y usted gana de 1.800 a 2.900 Gana usted 1.100 pesos por metro cuadrado Sí, sí, pero sabe que es Pero depende de que la gente ahorita Quiera seguir comprando y sigue creyendo En Grupo Sigma Señor Tiro, usted ya está utilizando Literalmente esta entrevista Hasta para vender su producto Y la finalidad no es esa Voy a ser muy claro con usted A ver, si en este momento No hay producto vendible Y usted me está reconociendo Que hay un bache Que hay una crisis inmobiliaria ¿Cómo le pide a la audiencia Literalmente que sigan comprando Metros cuadrados cuando no puede haber venta Cuando usted está reconociendo Que no hay venta ¿Cómo para qué quiere seguir vendiendo Metros cuadrados que no puede vender? Bueno, usted cree que esta crisis Continúa por varios años Lo que creo es que hay mucha gente Que está preguntándose ¿Por qué usted está dando cheques sin fondo? Mire, sí, fue un error mío No, realmente fue un error mío La verdad ¿Por qué creí? Porque yo creí que se iba a reactivar la economía No sé que se íbamos a seguir vendiendo Probablemente esto ha seguido pegando muy duro Ha seguido pegando muy duro No se está veniendo nada No tengo liquidez Al cliente se le acerca Mire, lo que sí le garantizo Si usted me da su cheque Si usted me da su cheque Renueve usted su contrato Todo su dinero que está aquí pendiente Se lo cambio ya en más metros cuadrados Se lo garantizamos Que en el próximo año Que ya se componga la economía Empieza a ver la organización Empieza a ver las ventas Cuando se venda Usted recupera hasta un 61% más Yo lo único que explico es la explicación Que le doy a la gente temerosa Por favor me tengan paciencia Que de verdad Les puedo jurar Que estos reactivándose solamente Gracias a los clientes A que crea todo eso Se les puede pagar a todos Todos podemos salir ganando Todos realmente vamos a tener Un incremento en nuestro patrimonio Si es que hacemos conciencia Primero estamos en una crisis mundial Sí Eso es A lo que le pegó la crisis mundial Fue precisamente al ramo inmobiliario Es correcto El 60% de las ventas se cayeron Es como si Al 60% de mis clientes Ya no pudiera pagarles Si está correcto O sea Esto es algo Totalmente relativo Entonces Que se les pide Un poco de paciencia Señores Ahorita no hay ventas Se esperan reactivar las ventas En el próximo año A partir de enero Yo espero Si bien nos va Si la gente sigue confiando Nosotros Esperamos ya arrancar Nuestros showroom Y nuestras ventas Por el 15 de noviembre Ok Con la propia preventa De los departamentos Le digo porque van a ser Créditos directos Este Con la propia preventa Con ese poco de flujo Se va dirigiendo Dinero para la construcción Se va dirigiendo Dinero para mis clientes Nosotros obtendríamos Créditos puentes Para construir todo Ese megaproyecto De 10 mil 560 unidades Sí Y todo se reactiva Todo se reactiva O sea Es un tema Perdón Este Digo Vamos a ser la única instancia Que va a otorgar crédito directo O sea Crédito directo a la gente Aunque sean rechazados De Infonavit O rechazados De cualquier otro banco Nosotros sí Se lo vamos a otorgar Porque va a ser Un crédito directo Entonces es lo que queremos Que todo esto se realice Pero si la gente Sigue creyendo en nosotros Esto fue una producción de Grupo Oro Somban F squeal Que va a ser la alguien Que va a ser la eleg食べ Y es un crédito directo su